Mi hermano, te voy a contar una historia de amor No la tiene en el mar y de su revolución Lloró, lloró, lloró Y dijo el trojero Cuando salía la luz Así cantaba mi vieja mulata Detrás de una lejana estrella Hay una vara de plata Y un día recogí mi alma Y le desea los cuatro vientos Ya no aguanto más la pena Me voy pa' que mi negra es en un barco carbonero Y caminito a mis sueños El viento llevaba este sol Y yo con cruces de la ansión Pensando en ti Vea que cruce tu puerta Princesita marinera Que sigue siendo tu beso Quisiera Aquí me tiene a tu perita Formando castillo en el cielo Vengo a curarte la herida Con la bala de un cobelo Que si mi sino quererte Quiere que yo te quiera Yo reniego de risa Que de mi casa es mi bandera Yo, yo, yo Mire usted, que mire usted Que mire la banda que pueda leer Que mi guitarra ya se va Que me anda Que me vayas a estar Que me ganas Yo a vivir en el morir, matando, hermano te voy a contar una historia de amor de una tierra eternal y de su revolución.